Hola, me dio de macrada, literal. Tengo mi pelo así, me estoy medio arreglando rápido para ir a la alberca. Hoy no sé por qué se me antojó de ir a la alberca. Mi casualidad de haberse hecho un desmadre así en todos lados. Desmadre. Este, pero hoy es mi día libre, así que hoy voy a arreglar y mañana en la mañana voy a cepillar este pelo. Todavía tengo la creatina, pero está asqueroso, grasoso, vean esto. Ya sé, está asqueroso. Pero voy a ir a la alberca, no me voy a meter a la alberca, solo me voy a solear. Y cuando suba ya me lo voy a lavar. Dime que te haces creatinas y te pone asqueroso el pelo. Me voy a hacer un café. ¿Qué onda con mi cámara? Ok. Y me lo voy a hacer en una cosa. ¿Verdad? Y me gusta hacerme dos shots, pero no me gusta que estén los dos fuertes. Entonces uno es escafeinado y uno es cafeinado. O sea, me gusta, me refiero a que me gusta fuerte y me gusta que esté grande el café. Es un poco raro. Ok. 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 Hice cita para hacerme las uñas porque no sé si puedo amar. Ya me crecieron bastante ahí, pueden ver. Y entonces hoy les voy a enseñar el salón donde voy. Todas son de Ucrania y neta son buenísimas. Está caro, la verdad. Y aparte, antes no estaba tan caro. Estaba caro, pero no estaba tan, tan caro. Pero se volvieron tan populares. Literal, todo mundo va a ese salón. Entonces, este año subieron el precio. Y sigue aperrado porque así de buenas son. Literal, una vez que vas con ellas, es otra cosa. O sea, si ya voy a un salón normal, hasta fui a un salón en México. Me imagino que hay buenos, pero yo fui al primero que encontré en Cancún. Pero no el primero, pero de hecho he ido a varios. Y neta ya no. O sea, una vez que ves esta técnica que le llaman como que técnica rusa, es otro, también son otros, es otro material. Le llaman gel ruso. Es como un botecito y no sé. Literal, no se te cae por nada. O sea, yo soy de las personas que todo el tiempo estoy rascando, quitando. O sea, no soy cuidadosa con mis uñas. Y nunca, nunca se me cae. Antes se te cae el dedo a que se te caiga la uña. Así de heavy. Y la leche, ahí está. Por si la querían ver en árabe. Y ahí está en inglés. Voy a poner un poco de leche. Y estoy pensando que se me va a dar retira. A mí últimamente me gusta con hielos. También quiero cocinar. Porque no tengo, ya me acabé la comida para la semana. Entonces tengo que cocinar. Y ya me voy a cepillar esos pelos porque de verdad... Sé que si mi mamá estuviera viendo este video, decía, Daniel, cepíate esos pelos. No me voy a meter a la alberca porque sé que eso aparte no es bueno para la queratina. Y ni tengo tiempo. Voy a ir a la alberca como hora y media. Solo que me da un poquito de sol. Ok. Relamira. Listo. Esta es mi bolsa para la alberca. Vean lo que compré en Estados Unidos. Está padrísimo. Para jugar uno, pero es waterproof. Entonces lo puedes meter a la alberca y todo. Se puede mojar. Si se mancha tipo con bloqueador, no pasa nada. Entonces. La verdad como eso lo voy a ir poquito tiempo. Creo que no. Voy a quitar algunas cosas. Todo el desmadrito que tengo. Por si me quiero ver brillanza. Solo quiero para la cara. Y aunque eso es para el pelo. Tal vez me lo pongo. Este lo compré en México. Me encanta. Lo necesito. Ya estoy casi solita. Ya no hay casi no hay nadie. Me quise mojar el pelo en las regaderas. Hay unos como vestidores. Pero no hay agua en las regaderas. Ese era mi plan. Porque cómo voy a aguantar todo el tiempo en la alberca. Si me quise mojar el pelo. Por la creatina uvea. Y pues no hay agua. Así que fail. Podría subir al apartamento. Pero la verdad no me queda tanto tiempo. Así que no lo amarre. Y pues voy a estar aquí un ratito. Y neta no aguanté. Me llamo y metí a la alberca. Esto es como creo que un mes. Me duran muchísimo. Por eso es que voy con ellas. También te lo hacen súper pegado a la cutícula. Entonces te duran más tiempo. No tienes que llegar a tres semanas. Me podría estar a esperar más. Digo no se ve bien. Pero no me gusta. Ok. Ya regresé de alberca. Y como pueden ver. Estoy roja. Porque literalmente acabo de subir. La verdad está difícil. Sin mojarte el pelo. Estoy brillosa por el bloqueador. Se me olvidó enseñarles mis pestañas. Ayer. Ya que me voy a ir a cerca de la luz. Para que vean el resultado. No sé si estoy contenta. O sea creo que el otro lugar donde fui a hacerme el lash lift me gustó más. Pero se los voy a enseñar. A ver si pueden ver. Obviamente si hay diferencia. Bueno yo lo veo. Pueden ver. Están como más enchinaditas. Paraditas. Y en serio me crecieron las pestañas. Vean mi desmadre. Tengo que ordenar mi casa. Las tenía neta súper cortitas. Y es por utilizar el grande lash. Se los voy a enseñar. Si lo tienes que utilizar todos los días. Si no lo utilizas todos los días. No vas a ver el resultado. Tienes que ser constante. Este es este. Y venden. Este es el tamaño pequeño. Venden el tamaño grande. Te lo pones así como si fuera delineador. No te pongas mucho. Porque se te meten los ojos. Y se te ponen los ojos rojos. Este literal. Solo una sacada. Y. Este. Yo empecé a ver los resultados. Como al mes y medio. Así que. Tienes que tener paciencia. Y ponértelo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y después vas a ver el resultado. Lo malo es que. Me tengo que lavar el pelo. Bueno. Bañar. Y también lavar el pelo. Obviamente. Porque fue la alberca. Y por lo de la queratina. Pero. No me debo de mojar las pestañas. Así que voy a intentar. No mojarme las pestañas. Te dicen que como que el primer día. No te las mojes. Para que como que dure más. Vamos a ver. Qué le doy a hacer. Y ya me voy a arreglar. Para ir a. Las uñas. Y ordenar mi casa. Porque es un desmadre. Y ya. Me bañé. Mi pelo. Lo sequé poquito. Con secadora. Porque la chava. Que me hace la queratina. Siempre me dice que. Como que seques poquito. Pero no sé por qué. Siempre un lado. Lo hago mejor que el otro. Bueno. No sé si por qué. Porque soy derecha. Este lado. Me puse un poquito. Solo un poquito. En la raíz. La verdad que no me quiero secar el pelo. Solo me puse poquita secadora aquí. Y ya. O sea. Mi pelo sigue húmedo. Pero así es como me queda. Neta. Está mejor los pelitos. Y obvio. Pues. Menos ondulado. Pero sé que si me lo. Secara mejor. Me caiga. Pues mejor. Pero la verdad que no me. O sea. No es como que lo quiero tener. Súper lacio. Tengo ropa en el piso. Porque tengo que lavar ropa. Llevo el camino. Y traigo mi café. ¿Vean qué bonito se ve mi bolsa? Nunca la usaba ya. Pero le quité la asa. Y me gusta cómo se ve así. Camino a hacer reglas con asa. ¿Por qué no se ve súper bonita así? No sé. Nunca se me había ocurrido quitarle la asa. Me encanta. No me van a creer. Lo tonta que soy. Me equivoqué de día. No era visita hoy. Pero bueno. Les voy a enseñar un poquito de aquí. Se llama La Perla. Aquí es donde está el salón. Tienen varios. Pero aquí es donde yo vengo. Y vean. Así pueden ver. Bonito. Les enseñé un poquito más. Creo que ya les he enseñado en varios videos. Pero. Me voy a acercar un poquito al agua. Para que vean. Cómo se ve. Vean qué bonito. Lo único malo de aquí es que siempre está vacío. O sea, literal. Se siente como ciudad fantasma. No sé. Oigo también está padre que esté tan tranquilo. Pero. Sí. Y más que hace tanto calor. Ahorita hace un calorón. Les voy a decir a cuánto estamos. Voy a checar ahorita. Pero yo creo que como a 40 y algo. Pero. Lo bueno es que hoy no hay humedad. Y pues nada. Ya voy de regreso. A mi casa. Phil. Las soñas. Pero bueno. Es en tres días. Cheque. Y es en tres días. Las citas. Así que. Voy a regresar en tres días. Al final. Voy a pasar a casa de mi hermana. Vive cerca. Para aprovechar. Pues que estoy en la calle. Este. Voy a pasar a su casa un ratito. De hecho. Me acaba de decir que me va a enseñar su vestido de novia. Bueno. Están un poco del calor. Y hoy no me puse maquillaje. Creo que siempre les digo. No me pongo maquillaje en mi día libre. Es como que. Dejo mi cara respirada. A menos que. Vayamos a algún lado en especial. O así. No. Suele pasar muy seguida. Pues sí. Listo el arroz. Solo le puse caldo de pollo. Por eso está medio. Como que no se. Combinó bien. Y ya. Estoy en mi cama. Estoy abrazando. Este acito que tengo. Que es. Los ositos cariñositos. Me encanta. Y me veo súper brillosa. Porque me puse crema en la cara. Y tal. Son las 6 de la tarde. Y estoy echando. La flojera. Increíble. Que me encanta. Echar la hueva. Me encanta echar la flojera. En mi día libre. Estoy poniendo unas cargas. De la lavadora. Y sí. Tengo que todavía ordenar un poquito. Pero más al rato. Vamos a parar. Estoy viendo unas series. No sé si dormirme una siesta. O mejor es. Tratar de aguantarme y dormir temprano. Pero no sé si a ustedes les pasa. Nunca me puedo dormir temprano. Nunca. O sea que. No me duermo la siesta. Y al final me termino de dormir a las 2 de la mañana. Como que se me va el sueño. Literal. Como bebé. De que esta es mi hora de la siesta. Y ahorita me va el sueño. Después ya se me quita. Entonces. No sé. De todas maneras. Mañana me voy a parar temprano. Ay. Tal vez mejor. No aguanto. Pero bueno. No más. Estoy echando la flojera. Y creo que eso va a ser todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y no esté como que. Súper aburrido. Pero bueno. Bye. Bye. Bye.